de los mecanismos de las romanas. Tú te refieres a la crítica que ella hacía. Yo me refiero a Doña Milagro, por eso la pusieron en el Departamento de Ética, porque ella es una mujer ética y transparente en el ejercicio político. Entonces, yo no sé por qué Doña Milagro, que se cansó, reiteró, ratificó, jartó con Jota, a la opinión pública, diciéndole al PLD que el PLD había corrompido el sistema de partido político, que había destruido al Partido Reformista, que había destruido al PRD, que estaban comprando todos los dirigentes. Y ahora el PRM... Mira, ayer yo escuché a Víctor de Asa, y ella declaradamente... ¿Cómo así declaradamente? Declaradamente, lo dice implícitamente, que él está comprando los... No, no, así, así lo dice. No, no, no. Habla claro el mundo. Escúchame. No, no, no. No estás hablando de un medio... Escúchame. Nacional, no hable así. Escúchame, escúchame. Escúchame. No es que él va a decir, yo lo estoy comprando. Bueno, pero eso es lo que tú estás diciendo. Pero ser... Eso es lo que tú quieres decir que él dijo. Pero que es la respuesta que da, que se infiere. No, el mundo. Dilo lo que él dijo para que... Pero se infiere, se infiere, porque aquí estamos... Ok, ¿qué fue lo que él dijo? Ok. Que están comprando. A pronto. Vuelve a lo mismo. Está conquistando. ¿Qué dijo él conquistando? Está conquistando. Pero es diferente conquistar y comprar el mundo. Reivindícate, reivindícate y dí qué fue lo que él dijo. Porque está conquistando. Ah, bueno. Está conquistando a todos los alcaldes. ¿De qué manera dijo? ¿De qué manera? Arreglando las calles. Arreglando las calles. Por Dios. Mira, entonces, yo no he escuchado, porque cuando Doña Milagros acusaba al PLD de destruir y de conquistar a los PRDistas y a los transformistas, yo no escuché nunca a ningún dirigente del PLD decir, estamos comprando. Pero todo el mundo sabía por qué era que se iba. Ok. Entonces, a mí lo que me extraña es el silencio cómplice que guarda Doña Milagros con todos estos actos de conquista. Bien. Vamos. 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 Vamos.